Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora vamos a revisar cómo han quedado los candidatos inscritos para las elecciones 2020. El día de ayer, 3 de febrero, hasta las 6 y 30 de la tarde, los candidatos tenían que entregar en formato digital, es decir, en la plataforma que abrió el Tribunal Supremo Electoral, se tenía que inscribir a los candidatos en formato digital y en la noche, hasta las 12 de la noche, se tenía que entregar ya en formato físico, es decir, las fotocopias, los carnet de identidad, los certificados de nacimiento y demás situaciones y pues finalmente han quedado 8 candidaturas, vamos a revisar eso justamente, cuáles son los candidatos y vamos a revisar también algunas figuras políticas que están participando, no algunas figuras políticas y no políticas porque ustedes saben que la política llama a todos y lo vamos a revisar precisamente en este video. Bien, entonces, como siempre nos vamos a la página del web.org.bo donde vamos a leer este comunicado que ha sido público el día de ayer, ¿no? En cumplimiento del proceso de inscripción de las candidaturas de las organizaciones políticas y o alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral TCE para las elecciones generales del 3 de mayo de 2020, el TCE informa que hasta las 17.00 horas se ha registrado en el sistema informático la inscripción de los candidatos de las siguientes organizaciones, ¿no? Comunidad Ciudadana, Creemos, Frente para la Victoria, Pambol, más IPSP, juntos ADN Libre 21 y ADN pues que ha sido la gran sorpresa en todas estas elecciones, ¿no? Y aquí podemos ver, esto es hasta las 17.00 horas por si acaso, porque tenían una hora y media más para registrarlo digitalmente y hasta las 12 de la noche eran los que se lleven la documentación física, ¿no? Estamos hablando de carnes de identidad, fotocopias de certificado de nacimiento y otros requerimientos, ¿no? Acá podemos ver que para las 17.00 horas del día de ayer, pues, sobre un... A ver, estos son los escaños que están en disputa, ¿no? A un presidente, un vicepresidente, 36 senadores, 60 diputados plurinominales, 63 diputados uninominales, 7 diputados especiales por las naciones y pueblos IOC y 9 representantes ante organismos parlamentarios supraestatales, ¿no? Sobre eso, pues, podemos ver que a todos les faltaba porcentajes menos al MAS. El MAS prácticamente tenía todo cubierto, ¿no? Es decir, tenía todos los candidatos hasta antes de las 5 de la tarde, mientras que los demás candidatos podemos ver que incluso que juntos apenas tenía... De los 63 plurinominales apenas se habían subido 8 hasta ese momento, ¿no? Pues, bueno, para ver la totalidad de los candidatos que han sido registrados hasta las 18.30, nos vamos aquí, donde dice lista de candidaturas presentadas ante el TC, acá en la barra lateral. Ahí la vamos a abrir en otra pestaña. Y acá están ya las listas que dicen, ¿no? Candidaturas inscritas a elecciones generales 2020. El Tribunal Supremo TSE informa que la inscripción de candidaturas de las organizaciones políticas y o alianzas que participarán en las elecciones generales del 3 de mayo de 2020 concluyó el lunes 3 de febrero de 2020. Se han presentado 8 candidaturas a la presidencia, 4 de ellas por alianzas y 4 por partidos que compiten individualmente. Las listas de candidatos inscritos pueden consultarse en las siguientes direcciones. Y acá podemos darle clic en cada una de estas. Vamos a revisar las que creo que son las principales, ¿no? Que es Comunidad Ciudadana, el MAS, Juntos y Creemos. Creo que son las principales, la verdad. También diría el de Tuto, pero vamos a dejar ahí. En cuanto a Comunidad Ciudadana, pues el candidato a la presidencia es Carlos Mesa, el vicepresidente es Gustavo Pedraza, ¿no? Y ahí están sus nombres de cadena de identidad. Vemos que hay 10 años de diferencia entre ellos dos, ¿no? Luego vamos, pues, al MAS, al movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, donde el candidato a la presidencia es Luis Alberto Arce Catacora y el candidato a la vicepresidencia es David Choquehuanca, ¿no? Y vemos que por su edad, pues, simplemente los separa dos años, ¿no? O sea, son casi contemporáneos. De Juntos vemos que la candidata a la presidencia es Yanine Áñez Chávez, que es la presidenta, y el vicepresidente es Samuel Jorge Doria Medina Aousa, ¿no? Y vemos que la diferencia de edad son casi 11, no, son 9 años, ¿no? A favor de Doria Medina, que es más viejito que Yanine Áñez. Y vamos a la candidatura de Marc, de Creemos, que es Luis Fernando Camachovaca y Marco Antonio Pomari Arceaga, ¿no? Uno es del 79, el otro es del 81, la diferencia entre ellos es de dos años, pero son los más jóvenes, los candidatos más jóvenes, ¿no? Luis Fernando Camacho prácticamente va a cumplir 41 años recién este 2020, y pues Marco Antonio Pomari estaría cumpliendo 39 años, ¿no? Así es que, bueno, esos son. Y ahora vamos a revisar los candidatos y lo que les decía, qué figuras políticas y no políticas están en cada una de estas listas. Bien, estamos aquí conjuntos que reúnen a las agrupaciones políticas, Movimiento Democrático Social, que son los demócratas, ¿no? Soberanía y Libertad, sur.vo, y Unidos para Renovar, Unir de Tarija y Todos. La candidata a la presidencia es Yanine Áñez, la actual presidenta del Estado Polinacional de Bolivia, y el candidato a la vicepresidencia es Samuel Doria Medina, ¿no? El jefe del partido Unidad Nacional, y pues que ha vuelto a hereditar su alianza, pero es la primera vez que va como candidato a la vicepresidencia, ¿no? Y pues su logo es este, Juntos con un corazón, el corazoncito de todos los colores, si se dan cuenta. Creo que estamos mal en diseño gráfico, la verdad, viendo los logos de los diferentes partidos, pero ese es otro tema, ¿no? Estos son los candidatos conocidos de Juntos. Tenemos la ex senadora Silvia Guzmán, candidata a la primera senadora por Cuchabamba. Shirley Franco es la candidata a tercera diputada plurinominal por Cuchabamba, y recordarán que ella ha tomado notoriedad, sobre todo en las elecciones 2019, ¿no? Donde, pues ante la renuncia de Erwin Gutiérrez, pues ella ha sido la candidata a la vicepresidencia por Bolivia, dijo no, junto a Óscar Ortiz. Luego tenemos un viejo conocido, Wilman Cardoso, candidato a segundo senador por Tarija, que es un hombre fuerte del Chaco, ¿no? Fue muy importante, sobre todo en una época para el MAS, o luego en contra del MAS, y pues había estado perdido, pero es uno de los dirigentes fuertes de lo que es todo el Chaco boliviano. Acá, Rudolf Kink-Nenburg, él es candidato a tercer senador por Santa Cruz, él es deportista olímpico de Bolivia, y además campeón de tiro de Bolivia, ¿no? Es un deportista, la verdad, bastante reconocido, ya estaba en las listas de Bolivia, dijo no, en las anteriores elecciones, pues, y ahora va por una senadoría, ¿no? Y también tengo entendido, pues, que en estos momentos está luchando por ingresar a lo que son los Juegos Olímpicos. Tenemos acá otra de las sorpresas, Williams Vasco Pélez, candidato a primer diputado plurinominal por la paz, y él es un abogado constitucionalista, ¿no? Un abogado que ha tenido también bastante, sobre todo en los últimos años, ¿no? Bastante crítico, analista político, abogado, que siempre ha estado presentando recursos contra todo lo que ha sido la gestión de gobierno de Evo Morales, ¿no? Luego, Tomás Monasterio, un conocido asambleísta de demócratas, candidato a primer senador por Santa Cruz, y es actual asambleísta, ¿no? Gonzalo Barrientos, primer candidato de diputado plurinominal por Potosí, y también actual asambleísta, pues, por toda su vida creo que ha sido político. Rosemar y Sandoval, candidato a tercera diputada plurinominal por Santa Cruz, actual asambleísta, ¿no? Es que vemos que hay varios de los que están actualmente en la asamblea de demócratas que quieren repetir. La misma Shirley Franco es diputada en estos momentos, y hay otras que se están sumando, ¿no? Vamos a revisar a Libre y Democracia, que así está escrito, Libre, Libertad y Democracia, Libre 21, y las agrupaciones políticas que la conforman es Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, Movimiento por la Soberanía por los Pueblos, ¿no? Candidato a la presidencia, Jorge Tutto Quiroga, y candidato a la vicepresidencia, Tomás Ayarwi. Esta es prácticamente la misma dupla que se presentó en el 2014 y que perdió, pues, con Evo Morales, ¿no? Veremos cómo les va ahora. Y los candidatos conocidos, la verdad es que yo esperaba mucho más de Tutto Quiroga, pero al parecer, pues, lo de Juntos y lo de Creemos le han terminado de ganar bastante, por eso no lo coloco entre los principales candidatos en estos momentos, solamente por lo que la prensa ha podido reflejar he podido encontrar estos nombres, ¿no? Pulino Vilca, ex-candidato a primer senador por la paz y ex-senador del MAS, ¿no? Y además ha sido senador fundador del MAS. Luis Eduardo Siles, el ex-candidato a primer diputado Pulino Minar por la Paz y él es jefe del MNR. Y, pues, aún no he visto otras figuras políticas, otras figuras no políticas que estén con Tutto Quiroga. Luego estamos con Creemos, que tiene las agrupaciones políticas del Partido Demócrata Cristiano, el PDC, Unidad Cívica Solidaridad, UCC, Agrupación Ciudadana, Camino Democrático para el Cambio. Las adhesiones serían Libertad y Democracia Renovadora, Líder, Agrupación Ciudadana, Sol, Movimiento Organización Popular, MOP, Acción Democrática Nacionalista, ADN, ¿no? Una fracción de ADN, una fracción de PDC, al final. Ha sido interesante cómo ha ido sacando de todo lado acá, creemos, ¿no? El candidato a la presidencia es Luis Fernando Camacho y el candidato a la vicepresidencia es Marco Pumari y este es Zoroguito, ¿no? Bastante difícil de hacer, la verdad. Y estos son los candidatos conocidos de Creemos. Mauricio Muñoz, candidato a primer senador por Cochabamba y que también ha sido candidato en otras elecciones y es el abogado de Manfred Reyes Villa, ¿no? Manfred Reyes Villa, que ustedes recordarán que hace una semana estuvo de retorno en el país. Milena Soto, candidata suplente a diputada plurinominal por Cochabamba y ella pertenece a la resistencia juvenil cochala, ¿no? Es interesante, es activista, ha sido muy activa en todo lo que se ha tenido en cuanto a la acción de la resistencia en Cochabamba y pues está acá, ¿no? Una de las grandes sorpresas fue Justa Canaviri, ¿no? Candidata a primera senadora por la paz y conductora de TV. Ella es conductora de TV, entonces... Interesante porque la Justa justamente estaba trabajando justamente acá podemos ver en Bolivia TV, ¿no? Ha estado mucho tiempo en Bolivia TV. Yo he visto muchas de sus declaraciones que agradecían a Evo Morales por mucho de lo que había hecho por el país y ahora de repente aparece al lado de Camacho. Este sí me parece un salto bastante interesante y creo que le va a generar varios votos a Creemos, ¿no? Y como al ser primera senadora, pues yo diría que casi va a ser senadora segura de Bolivia. Luego tenemos Mario Cosío, candidato a primer senador por Tarija, ex gobernador de Tarija y además estaba autoexiliado, ¿no? Bueno, Mario Cosío, no sabemos aún si el T se va a habilitar o no porque, bueno, no ha estado en el país en los últimos 10 años. Veremos cuál es la figura que utiliza, ¿no? Pero bueno, también al ser primer candidato y al ser de Tarija, pues muy posiblemente también termine estando en el Senado. Roxana Lizaga, candidata a primera diputada plurinominal por la paz y ex ministra de... Esta ha sido ex ministra de comunicación de Janine Años. Justamente de ella hemos leído su carta en este canal y justamente ocurrió hace algo más de una semana, dos semanas, ¿no? Donde, bueno, ella dio prácticamente el batacazo diciendo que... Criticando mucho a la gestión de la presidenta Janine Años y todos presumían que era porque se iba a lanzar como candidata, ¿no? Y justamente ayer terminó dando la razón a todas esas personas. Tenemos otra también sorpresa. Aquí Domitma, candidato a primer senador por Oruro y ex secretario general de la COP, ¿no? Guido Domitma, que fue el último secretario general de la COP que se resistió al MAS. Recordarán que cuando salió Guido Domitma, pues prácticamente Juan Carlos Huarachi hizo que la COP esté totalmente asociada al MAS. Era muy funcional al MAS. Una vez que salió Mitma, la COP tomó el mando de todo lo que fue las organizaciones sociales del MAS y pues incluso Huarachi dirigía todo eso, ¿no? Veremos cuál es el arrastre que tiene, pero también es muy, muy, muy interesante esta alianza que ha tenido, creemos. Luego tenemos a José Carlos Gutiérrez, el excandidato a diputado o ni nominado por Santa Cruz y el exdiputado de UD, ¿no? Justamente el anterior semana renunció a su curul porque estaba en contra, pues, del anuncio de Janine Áñez de postularse como presidenta, ¿no? El Estado por unidad demócrata ha estado mucho tiempo en la Asamblea Legislativa, bueno, ha estado en la última gestión y ha, pues, ha denunciado varios casos de corrupción, ¿no? Aquí hay una sorpresa también. Hugo Banzer Donoso es el hijo del general Banzer, del expresidente de Bolivia y es el candidato a diputado supraestatal, ¿no? Así es que, bueno, interesante lo que ha hecho, creemos. Seguramente escarbando un poco más en la lista ustedes van a poder encontrar, pues, otro tipo de nombres bastante interesantes, ¿no? En Comunidad Ciudadana, ahora vamos por esta alianza. Las agrupaciones políticas que la conforman es el Frente Polizquierda, Free, Ciudadanía, Jesús Lara, Jesuca y Chukisaca para todos, ¿no? El candidato a la presidencia es Carlos Nogmes, el expresidente y exposero de la causa marítima y el candidato a la vicepresidencia es Gustavo Pedraza, ¿no? Comunidad Ciudadana que va a repetir tal cual, o sea, con la misma sigla, mismos candidatos, tal cual se presentó en las elecciones 2019 y salió segundo, ¿no? Bueno, vamos... Bien, vamos a revisar algunos de los conocidos de Comunidad Ciudadana. Ojo que Comunidad Ciudadana ha repetido cerca del 80% de candidatos respecto al 2019, ¿no? Así es que no podemos ni mirar muchas figuras. Quizás le llama la atención, por ejemplo, George Comadina, que él es candidato a diputado multinacional por Cochabamba, él es académico muy conocido en Cochabamba y creo que la gran sorpresa ha sido pues Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Que él es candidato a primer senador por Tarija y pues es el actual alcalde de Tarija, ¿no? Esa es la gran sorpresa de la lista de Comunidad Ciudadana. También repite Cecilia Requena que ya fue candidata a la primera senadora por La Paz y ella es especialista en temas de medio ambiente, ¿no? Después, pues, la verdad es que es la misma gente más o menos que ha estado apoyando a Comunidad Ciudadana excepto los que se han marchado juntos y creemos, ¿no? Bien, vamos con el MAS IPSP, el Movimiento del Socialismo e Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, el candidato a la presidencia es Luis Arce Catacora, el exministro de Economía de Evo Morales, el candidato a la vicepresidencia, David Choquehuancano, el ex canciller también de Evo Morales. El MAS, que la verdad es que al final, al parecer, ha terminado predominando las decisiones de Evo Morales desde Argentina y, pues, tiene esta sorpresa entre sus candidatos, ¿no? Evo Morales es el candidato a primer senador por Cochabamba y la verdad es que viendo cómo están las cosas en Cochabamba, pues, puede que haya ganado su postulación, ¿no? Porque hasta saliendo tercero, el MAS en Cochabamba podría ser senador Evo Morales. Veremos si el TS va a aprobar esta candidatura. Ustedes saben que pesan sobre el presidente muchas acusaciones y yo creo que el actual gobierno y, bueno, y varios otros candidatos van a hacer todo lo posible para que esta candidatura no se consolide, ¿no? Ya se están tomando acciones legales al respecto. También otra figura interesante es Patricia Arce, la candidata a segunda senadora por Cochabamba. Patricia Arce, que tomó relevancia durante los incidentes, ¿no? Bueno, ya había tomado relevancia antes, ¿no? Ella es la alcadeza de Vinto. En Vinto ocurrieron de estas tres climatológicos hace uno o dos años, si mal no recuerdo. Y, pues, en el año pasado fue secuestrada, recordarán, por la resistencia juvenil Cochala. Fue cubierta de rojo, le cortaron el pelo y, pues, se armó todo un revuelo, ¿no? No se han esclarecido todavía esos hechos, pero, bueno, ella está candidata como segunda senadora por Cochabamba. Luego lo tenemos Andrónico Rodríguez, ¿no? Él es el candidato a tercer senador por Cochabamba y él es el actual vicepresidente de las seis federaciones del Trópico porque el presidente, pues, sigue siendo presidente de Evo Morales. Y, pues, Andrónico va por la tercera senatoría, ¿no? Interesante, la plaza fuerte del MAS es Cochabamba. También otra cosa que interesante ha sido Diego Pari, que es el candidato a primer senador por Potosí, ¿no? Que ustedes recordarán que es el último canciller que tuvo Evo Morales y una persona, pues, que fue fiel hasta el final, ¿no? Él, antes de ser canciller, se estaba en la OEA, ¿no? Era el embajador de Bolivia en la OEA. Y otra de las sorpresas también ha sido Adriana Salvatierra, que ella es candidata a la quinta diputada plurinominal por Santa Cruz y es actual senadora del MAS, ¿no? Recordarán, pues, que Adriana Salvatierra en algún momento fue, por alguna horas, presidenta de Bolivia. Mujer joven, que si... Que la verdad es que si se presentaba ese martes 12 de noviembre en Plaza Murillo, tal vez ella hubiera terminado siendo la presidenta de Bolivia, ¿no? Pero bueno, hubieron, hay varios aspectos que todavía no se han esclarecido. Se sabía o salió en prensa de que ella había sido vetada por el MAS para participar en estas elecciones, pero finalmente está ahí, está presente. Como quinta diputada plurinominal a menos de que el MAS salga primero o segundo lo va a tener bastante difícil, pero bueno, su nombre está, ¿no? Luego tenemos a Betty Iañique, que es candidata a cuarta diputada plurinominal por La Paz y, bueno, es actual asambleista. También una de las figuras que se ha quedado en el país. Bueno, bastante polémica, ¿no? Y también otra figura de la que se está hablando mucho es Daisy Joque, ¿no? Que ya es candidata a diputada uninominal por la C-52 de Santa Cruz. Pues ella es la principal acusada de lo que fueron los actos violentos en Montero, ¿no? Donde murieron dos personas. De todas estas personas, les diré que todos, creo que solamente Diego, Pari, Betty y Iañique en estos momentos no tienen problemas judiciales o problemas con la justicia, ¿no? Luego los demás... Pero bueno, esos están entre los candidatos conocidos del MAS. Como les digo, ellos tienen candidatos en todo prácticamente. Así es que, bueno, habrá que ver cómo les va en estas elecciones, ¿no? Tenemos a Pambol, partido de Acción Nacional Boliviana. El candidato a la presidencia es Feliciano Mamani, este minero de por acá. Y la candidata a la vicepresidencia es Ruth Nina, ¿no? Se había dicho todo de que Ruth Nina volvería a repetir la candidatura a la presidencia, pero al parecer están jugando otra estrategia y el candidato a la presidencia va a ser Feliciano Mamani, ¿no? Que él es minero. De ellos, pues, no podemos hablar mucho de sus figuras, ¿no? Luego tenemos el frente para la victoria. El candidato a la presidencia es Chi Hyun Chung. Candidata a la vicepresidencia es Yasmin Barrientos. O Chuy. La verdad es que el día de ayer estuvo bastante confuso esta situación. El mismo Chi Hyun Chung indicó que, pues, Yasmin no había entregado sus documentos porque, bueno, ella no vive en el país o está viviendo mucho tiempo en el exterior. Pero fui inscrita en las electrónicas. Ustedes pueden revisar las listas que les he mostrado en PDF y está su nombre de esta señora, Yasmin Barrientos, que supuestamente ella indica que es nieta del general Barrientos, ¿no? El expresidente de Bolivia. Pero la familia dice que no la conoce. Es que, bueno, hay todo un lío. Y aún no se sabe si ella es la actual candidata a la vicepresidencia o es Chuy, ¿no? Que el día de ayer, pues, apareció mostrando sus papeles porque Jessy no tendría los papeles en orden, pues. Veremos qué es lo que pasa con frente para la victoria. Al final, acá, la persona que lo resume todo es el ciudadano boliviano-coreano, Chi Hyun Chung, ¿no? Que en las anteriores elecciones resultó tercero con la sigla del PDC, ¿no? Y fue la gran sorpresa de estas elecciones. Ahora veremos qué es lo que pasa. Tiene también otros tres meses de campaña. Pero los analistas indican, pues, que no tendría oportunidad, ¿no? Que el efecto Chi ya habría pasado. Acción democrática nacionalista ADN. Esto es algo con lo que muchos se han... El día de ayer han almorzado. Cuando estaban tomando el tecito, se les ha atorado algo. Un partido que ha tenido bastante relevancia cuando estaba el MNR, el MIR, esos tiempos. No estamos hablando de finales de los años 2000. Incluso creo que la última vez que el último candidato que tuvo fue el 2005 con Tutto Quiroga. O antes, ¿no? Antes, 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 antes fue. Antes, cuando fue Banzer y Tutto Quiroga, creo, creo que por ahí, ¿no? Bueno, el candidato a la presidencia es Ismael Chávez, que es él. Y el candidato a la vicepresidencia es Simeón Jaliri, ¿no? Se había dicho mucho que era otro candidato, como que hay una foto de él y otra persona más. Pero en las listas está figurando este señor Simeón Jaliri, que había resultado ser, pues, es actual viceministro del actual gobierno. Y, pues, hoy ya ha salido a declarar esto, ¿no? Viceministro de denuncia que fue inscrito por ADN, sin su permiso. Simeón Jaliri fue dirigente de la Confederación de Campesinos a final más. Estuvo implicado en el caso del Fondo Indígena, dado que recibió un depósito de un proyecto que fue observado. Ahora forma parte del gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Bueno, pues, bueno, vamos sacando algunos trapitos al sol con esta persona. De repente nos enteramos todo esto y el día de hoy ya salió a declarar que va a pedir que se anule esa inscripción, ¿no? Pero, bueno, hasta el día viernes, creo, el Tribunal Supremo Electoral va a dar su veredicto final sobre cuáles de esas candidaturas van, cuáles no van. Sobre todo en lo que son senadores y diputados se van a limpiar algunos nombres, ¿no? Y seguramente los partidos políticos siguen buscando a personas que puedan incluir en las listas porque son reemplazables, ¿no? Es decir, para el día viernes, sábado va a salir una lista de personas observadas y esas observadas pueden ser reemplazadas. Así es que aún no estamos viendo el final de todo esto. Yo creo que van a ingresar todavía algunas personas que están en conversaciones, ¿no? Viendo así, a primera vista, como les decía en algún momento de este video, creo que, creemos, ha dado una sorpresa. Es decir, luego de las declaraciones de... Luego de las declaraciones de Camacho, de varias actitudes que no han sido positivas, la verdad es que ha logrado reunir un grupo de gente bastante interesante y gente que lleva apoyo, ¿no? Es gente que arrastra gente. Es decir, la justa no me van a decir que no arrastra. Y lo mismo también arrastra. Esta mujer de la resistencia juvenil, que ha echado también arrastra. Entonces, creo que, creemos, está ahí más o menos en la punta de todo esto. Luego diría, está entre el MAS y Juntos, ¿no? Juntos, que es un revuelto prácticamente de todo lo que es demócratas. Y está también sumando algunas personas interesantes, ¿no? Y no diré personas populares, pero personas que son reconocidas en su campo, ¿no? Y el MAS, pues, va a jugar con los de siempre. Vamos a ver cómo le va. No le he incluido mucho nuevo. Y, pues, Comunidad Ciudadana, al quedarse con ese 80%, también vamos a ver cómo le va, ¿no? Lo bueno de Comunidad Ciudadana, creo que es la ventaja que tiene, es que todo ya está armado, ¿no? Es decir, todo lo que han hecho en las anteriores elecciones se queda un poco. Solamente es hacer la campaña sobre eso, ¿no? Yo creo que esa es la única ventaja que tienen, porque por hombres, pues, tampoco. Y el que me ha decepcionado ha sido Libre 21, ¿no? Creo que Tuto Quiroga se terminó quedando solo y lo veo bastante huérfano en estos momentos. Vamos a ver si le alcanza para sacar un porcentaje, pero yo creo que estaría bajándose de todo lo que son los candidatos principales, Entonces, vamos así. Primero creemos, luego estaría juntos y el más, luego Comunidad Ciudadana. Pero todo puede ocurrir, son tres meses de campaña, muchas cosas todavía pueden ocurrir, todavía no sabemos si el 3 de abril se van a juntar y van a decidir a qué candidato apoyar, ¿no? Puede que suceda todo eso. Eso es todo. Voy a intentar, una vez que se hayan subido los planes de gobierno, leerlos y hacerles un resumen como hicimos en la anterior. En la anterior la verdad es que leímos casi todo. Ahora vamos a intentar que sea un poco más didáctico, ¿no? Eso sería todo. Hasta luego.